La, 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 la... Fue una noche de verano en que yo la conocí y al tocar su blanca mano yo me estremecí Y quizá fueron tus ojos, los que me hicieron tan feliz Que de entonces vida, pienso solo en ti Fue una noche de verano, en que muy juntos los dos Ya tomados de la mano, juramos eterno amor Y así fue que bailando, yo de ti me enamoré Y tus labios tan rojizos, me dijeron te amaré Fue una noche de verano, en que muy juntos los dos Ya tomados de la mano, juramos eterno amor Y así fue que bailando, yo de ti me enamoré Y tus labios tan rojizos, me dijeron te amaré Y así fue que bailando, yo de ti me enamoré Y así fue que bailando, yo de ti me enamoré Y así fue que bailando, yo de ti me enamoré Y así fue que bailando, yo de ti me enamoré Y así fue que bailando, yo de ti me enamoré Y así fue que bailando, yo de ti me enamoré ¡Gracias por ver el video! Y así fue que bailando, yo de ti me enamoré Y así fue que bailando, yo de ti me enamoré Y así fue que bailando, yo de ti me enamoré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!